En Calle Larga, existen pequeños detalles que han hecho que esta gestión municipal trascienda y se destaque por sus innovadoras iniciativas que día a día mejoran la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestra comuna. Salud El aumento progresivo de la población, sumado a más requerimientos y necesidades en salud, no ha mantenido indiferente a esta administración municipal. Es por ello que se han generado una serie de proyectos de inversión en los últimos años. Equipamiento Posta San Vicente Nuevo ecotomógrafo Doppler Dos nuevos electrocardiógrafos Posta San Vicente y Sesfam Implementación y habilitación sala de rehabilitación integral osteomuscular RIO Implementación sala de enfermedades respiratorias adultos ERA Junto a estas iniciativas, el equipo de salud hoy trabaja en Transformación de Posta San Vicente a un centro comunitario de salud familiar SECOF e implementación de un SECOF en el sector de Juan 23 Adquisición nuevo espirómetro Renovación equipamiento Sesfam, camillas e instrumentos médicos Adquisición móviles para visita domiciliaria y traslado de usuarios San Vicente, Juan 23 y Sesfam Centro Cultural y Museo Presidente Pedro Aguirre Cerda A través de las actividades e iniciativas desarrolladas durante su primer año de vida El Centro Cultural y Museo Presidente Pedro Aguirre Cerda ha permitido que nuestra comuna se visibilice y sea conocida a nivel provincial y regional Siendo visitado por más de 15.000 personas, gran parte de ellas vecinos y vecinas de Calle Larga Entre sus actividades se destacan Encuentro de embajadores del Grupo de Países de América Latina y el Caribe, GRULAC Presentación Agrupación de Chinchineros Familia Bombo Trío Concierto Patrimonial de la Orquesta de Marga Marga Presentación Orquesta de Cámara de Chile Celebración Año Nuevo Mapuche Visita de Luis Riveros, gran maestro de la Logia de Chile Junto con las actividades desarrolladas por el Centro Cultural, el Observatorio Pocuro se ha convertido en un destacado espacio de divulgación y observación astronómica Donde próximamente se instalará el telescopio más importante que existirá en la Quinta Región Y el más importante de observación directa de la Quinta Región hasta Magallanes Este telescopio, que hasta hace unos años era utilizado para la observación e investigación astronómica y profesional en el Observatorio La Silla Estará acá, en nuestra comuna Porque en Calle Larga queremos seguir mirando el cielo y no el suelo Soñamos a lo grande Es por eso que actualmente se trabaja en la instalación de un planetario en 3D De esta forma, queremos seguir aprovechando la limpieza de nuestros cielos para acercar la astronomía a nuestra comunidad Campaña Tenencia Responsable de Mascotas Gracias a la realización de la campaña Tu Permiso Consentido Durante el 2014 y parte del 2015 Más de 1.100 mascotas han sido esterilizadas Lo que evitará el nacimiento de 442.200 animales en 5 años Con el objetivo de continuar con esta campaña Por cada renovación de permiso de circulación del 2014 Y por cada nuevo permiso de circulación obtenido en la comuna El municipio se comprometió a implantar un chip de identificación a las mascotas de la comuna Y a realizar la vacunación antirrábica a perros y gatos Transparencia Todas y cada una de las actividades municipales están regidas por la transparencia Junto con los exitosos índices obtenidos anteriormente Y que permitieron que Calle Larga fuera destacada con los más altos índices de transparencia de nuestro país el 2014 En la fiscalización realizada en el mes de julio El Consejo para la Transparencia analizó el desempeño de las instituciones En el tratamiento y atención de las solicitudes de acceso a la información Esto se refiere a las consultas realizadas por los ciudadanos a nuestro municipio Donde se obtuvo el 100% de cumplimiento Así, esta Administración Municipal seguirá trabajando para hacer crecer a Calle Larga De la mano de iniciativas que mejoren la calidad de vida de toda la comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!